Ya nada es como antes, no existe mirada ni carta de amante Ahora todo es rápido, mentira y frío Se dice te quiero con el corazón vacío Ya nada es como antes, no existe mirada ni carta de amante Ahora todo es rápido, mentira y frío Se dice te quiero con el corazón vacío Hecho de menos salir a la calle y oler a la tierra muada Hecho de menos quedar donde siempre sin que nadie se conectara Hecho de menos estar con miente y sentir que todo se detiene Y ahora parece que todo es mentira si no subes fotos a las redes Ya no existe el fuego lento, todo a gran velocidad Y a través de unos cristales no te puedo acariciar Ya nada es como antes, no existe mirada ni carta de amante Ahora todo es rápido, mentira y frío Se dice te quiero con el corazón vacío Ya nada es como antes, no existe mirada ni carta de amante Ahora todo es rápido, mentira y frío Se dice te quiero con el corazón vacío Hecho de menos la puerta abierta y vecinos que son tu familia Ya ni siquiera dicen buenos días por culpa del ego y la envidia Hecho de menos la gente sencilla que ayuda al amigo si puede Pero hoy en día todo es postureo y presumen de lo que no tienen Ya no existe el fuego lento, todo a gran velocidad A través de unos cristales no te puedo acariciar Ya nada es como antes, no existe mirada ni carta de amante Ahora todo es rápido, mentira y frío Se dice te quiero con el corazón vacío Ya nada es como antes, no existe mirada ni carta de amante Ahora todo es rápido, mentira y frío Se dice te quiero con el corazón vacío Ya nada es como antes, no existe mirada ni carta de amante Ahora todo es rápido, mentira y frío Se dice te quiero con el corazón vacío Ya nada es como antes, no existe mirada ni carta de amante Ahora todo es rápido, mentira y frío Se dice te quiero con el corazón vacío Vive cada momento, el tiempo va muy deprisa Solo quedan los recuerdos y luego, nada es como antes Ya nada es como antes, no existe mirada ni carta de amante Ahora todo es rápido, mentira y frío Se dice te quiero con el corazón vacío Ya nada es como antes, no existe mirada ni carta de amante Ahora todo es rápido, mentira y frío Se dice te quiero con el corazón vacío